Hola, buenas tardes, yo estoy aquí en X Atelier, los estudios de Baja California, Tijuana, aquí también con mi compañero Adrián de la Parra, y hoy me toca a mí presentarles un corte de la época de los sesentas, donde hubo una revolución en lo que es el corte de mujeres, en ese momento se cambió el estilo, las mujeres utilizaban el cabello muy largo, se lo peinaban, hacían trepé, y solían visitar a su peluquero astilista una vez por semana para que las peinaran, y durante esa semana entera no se mojaban el cabello, no se lo lavaban para mantener ese look, lo que pasó en los años sesentas fue que se empezaron a ver los cortes más geométricos, cortes con más gradación, más geometría, y el mismo corte era el estilo, no requería tanto peinado, era más bien el corte, es el que daba el estilo, se miraba más la moda mod, que era una manera de escribir moderno, mod, y también fue como una revolución, en esa época como de música, era cuando recién salieron los Beatles, los Rolling Stones, y Londres era como la cuna de todo eso, es lo que voy a hacer ahora, el corte, muchos lo conocemos como el 5 point, que es 5 puntos, y los 5 puntos es este, la patilla, la esquina, ok, ahí son 2, igual la patilla, la esquina de atrás, esos son 4, y el último va a ser un piquito que se le va a ver en la nuca, y ese es el 5to punto, ok, es un corte muy sólido, pero se ve, cuando lo haces bien, se ve espectacular, y hoy espero hacerlo bien, este, un placer como siempre estar con ustedes, hacía tiempo que no transmitíamos, bueno, hace dos semanas con Adrián, pero hace ya tiempo que yo, otra limpia en vivo, y vengo un poquito tarde por el tráfico, ok, con permiso, este corte va a ser a base de la técnica de graduación, cuando es graduación, siempre es más corto por abajo, más largo hacia arriba, se va incrementando las longitudes, por eso es que voy a comenzar en la parte de abajo, porque la parte de abajo se convierte en la guía, y ya de ahí, a partir de ahí voy alargando esas secciones, comienzo, sección horizontal, más o menos a la altura de la oreja, donde comienza la oreja, que después, en el afinamiento, se le puede reducir eso, pero, para comenzar, quiero que la altura esté más o menos, este, comenzando aquí, después, esa misma longitud la voy a utilizar, para diseñar el contorno, ok, primera sección, muy baja elevación, no voy a decir 45, 45 es una referencia solamente para, lo que es la técnica de graduación, pero no siempre es una elevación a 45 grados, ok, dedos paralelos a lo que es la sección, que es horizontal, no es más larga hacia enfrente, no es más larga hacia atrás, está completamente plana, y, ya, ya, ya no me gustó, y, comenzamos. Mucha atención, el cabello es súper limpio, húmedo, me gusta cortar con el cabello que esté recién lavado, sin mucho producto, ok, elevación baja, no está a cero grado, cero grado sería cortarlo en su caída natural, utilizando cero elevación, con la poca tensión, y al momento de yo sostenerlo entre mis dedos, ya estoy elevando, así que no es cero grado de elevación, y tampoco 45, es algo entre cero y 45, ok. Pero ya tenemos, este, un grupo de gente conectada, tenemos, este, gente de Cuba, de Chile, de México. ¡Súper! Atena nos pregunta que, ¿cómo se llama el corte que estás realizando? Atena Cerón. Sí. Este corte, para los que están, este, conectándose con, este, con nosotros, este corte es el corte famoso, Five Point Aircraft, que es, consiste de grabación en forma cuadrada, no, el peso no se, no se distribuye hacia enfrente, ni hacia atrás, sino que se mantiene balanceado, ¿ok? Al final, el contorno, es el que va, el, todo el detallado, el detalle que se le va a hacer, en seco, es lo que le va a dar el, el look final al corte, pero en realidad es una, consiste de grabación cuadrada, ¿ok? Es la segunda sección, estoy comenzando en el, lateral izquierdo, por la parte de abajo, y esa es la, la guía, y ya de ahí, voy elevando, hacia abajo, para, comenzar a incrementar esa, grabación, y ese peso hacia arriba, ¿ok? Pues se sigue, se sigue conectando gente, tenemos a Rey Jiménez, que nos manda saludos, desde, la ciudad de México, no, perdón, desde el estado de México, muy bien, pues muchos saludos, especialmente a, a los que siempre, 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 nos, nos, nos apoyan, nos echan porras, se les agradece, Y, a los que, recién, se están conectando, que, están, este, descubriendo lo que hacemos, nosotros somos X Atelier, somos Emanuel, un servidor, Adrián de la Parra, y lo que hacemos es, ofrecemos, eh, educación, de lo más, básico, gratuita, ¿ok? ¿Por qué? Porque queremos, ofrecer, a, el público, a las personas, que realmente, lo, lo buscan, un, un nivel de educación, de alto nivel, sin, tanta fantasía, sin tanto, eh, espectáculo, cortes tradicionales, cortes, fundamentales, pero más que nada, el, el cómo, ¿no? ¿no? El, el por qué, lo básico, para que ustedes, que lo van a, poner en, en uso, lo van a aplicar, se sientan más, empoderados, este, al cortar, que entiendan, qué están haciendo, que no, corten el cabello, y tratar de, copiar, o, reproducir un corte, que miraron, si no saben por qué, lo están haciendo, y por qué, el acercamiento, tal cual, ¿no? Por ejemplo, aquí es la graduación, se supone que es más corto abajo, poco a poco, se va haciendo gradualmente, graduación, gradual, más largo hacia arriba, yo estoy utilizando secciones horizontales, puedo controlar lo que está pasando, horizontalmente, puedo controlar con mis dedos, si está más largo enfrente, si está más largo atrás, o si se mantiene, ¿no? Pero dependo de la elevación, para saber qué está pasando, verticalmente, yo quiero esto, así que voy a tomar una sección, opuesta, a lo que estoy haciendo, quiero una sección vertical, y esto me va a decir, si en realidad, estoy aumentando peso, o volumen, hacia arriba, y como pueden ver, en el ángulo de mis dedos, así es, efectivamente, es más corto abajo, y, solamente he llegado hasta aquí, como hasta la cien, esa graduación, va a continuar, si yo hago, lo mismo, ¿no? Si yo continúo, haciéndolo bien. Tenemos este comentario, de Matt Hare, dice que, cada vez somos más, los que les gusta, la buena educación, claro, y, del Estado de México, sí, muchísimas gracias, este, Matt Hare, yo sé que, hay personas que, buscan, un espectáculo, ¿no? Como, oh, a ver estos chavos, de Tijuana, que ofrecen, ¿no? Van a cortar, y quiero que me impresionen, no se trata de nosotros, no se trata de lo que podemos hacer, de lo que podemos, este, cortar, nosotros enfocamos, en lo que, ustedes pueden hacer, si ustedes aprenden, si ustedes se sienten, que han mejorado, eso para nosotros, es, es clave, ¿no? Es, quiere decir que estamos ofreciendo, algo bueno, estamos contribuyendo, nuestro granito de arena, a lo que es la industria, que tanto amamos, mira, que bonito, ¿eh? Que bonito, déjame, me tomo un, un pequeño, hace calor, ok, fíjate que tenemos, este, gente de Argentina, también que ya, ya se conectó, súper, allá, tan lejos, ¿no? Argentina, pues, me, me, a mí me, me fascina, Adrián, cortar el cabello, me fascina, me encanta cortar el cabello, y, me fascina, eh, enseñar, o explicar, lo que hago, pero lo que, me súper fascina, es, conocer a gente, de otras partes del mundo, aunque, no las estoy conociendo, de manera, directa, pero, como hace rato, estaba alguien de Cuba, eh, Argentina, hay gente que, se conecta, del Estado de México, Chile, y se me hace tan increíble, que, por el simple hecho, de yo poder hablar, o expresarme, en mi idioma, pueda llegar tan lejos, ¿no? lo que hago, o lo que hacer, como pueden ver, comencé, la primera sección, más o menos, a esta altura, y ahora estoy, como a esta altura, ¿ok? sigue siendo por debajo, esto sería 90 grados, de esta parte, ¿no? obviamente, no estoy elevando tanto, estoy por debajo, no voy a decir 45 grados, pero estoy por abajo, de 90, ¿vale? y, esta, ¿se puede ver? Sí. ¿ves de dónde estás? Ok. ¿se puede ver que sí, en realidad, se está haciendo, como un poco de, peso, o, se está concentrando, el, el volumen ahí, y eso es lo que quiero, es lo que quiero, quiero que se vea, como un casquito, ¿para qué tipo de cabello, le favorece más? eh, cabello no muy denso, mira, les voy a ser honestos, casi siempre, la gente, quiere lo que no tienen, estás chaparrito, bajo de estatura, quieres ser alto, estás muy alto, no quieres estar tan alto, porque te sientes, como que sobresales, ¿no? Eres de, piel más morena, quieres ser blanco, eres, de piel, muy, muy clara, te quieres broncear, sin quemarte, ¿no? Por lo regular, la gente, que tiene muy poco cabello, muy poca densidad, quieren, o, se ilusionan, con la idea, de tener más volumen, más densidad, las personas, que tienen mucha densidad, no les, aplicaría la técnica, de graduación, porque les va, como que, poner, ese, ese, ese énfasis, ajá, como que va a exagerar, el, la cantidad de cabello, que tienen, ¿no? Para ese tipo de personas, unas capas, tal vez, ¿no? Que va a ser, lo opuesto, que hace la graduación, que es más bien, como reducir, volumen, así que, para ese tipo de textura, para ese tipo de cliente, para unas señoras, ya mayores de edad, que tienen el cabello, bien finito, perfecto, 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 y, más o menos, a esa altura, se va a terminar, y aquí, acá vamos a ver, que está, por decir, gente conectada, tenemos a María, que ella es la de Argentina, a Paola Muñoz, tenemos a Rosa Piñones, y Magdalena Jiménez, que nos manda saludos, desde Chile, y por acá, tenemos, mira, un comentario, de Ray Jiménez, que dice, yo creo que, en esta profesión, jamás se deja de aprender, ni de estudiar, es la primera vez, que, trabajo, en lo que me gusta, y lo amo, gracias por compartir, mira, igual lo que tú decías, que te gusta mucho, lo que haces, y disfrutas mucho, cortar cabello, oh sí, así es, y, no sé si es, desafortunadamente, o afortunadamente, no lo hago todos los días, o no lo hago, durante el día, yo hago, diferentes cosas, pero, cuando me toca, cortar el cabello, cuando lo hago, un día como hoy, es como, un gran premio, para mí, bien, bueno, ahí vamos, ahora, lo que voy a hacer, es, comenzar, en la parte de atrás, en la mitad, izquierda, voy a dividir, lo que es el centro, ok, y, voy a aislar, la parte, o la mitad, del lado derecho, y casi siempre, como, si se han dado cuenta, Adrián, igual que yo, tratamos de, con secciones, y con, bloques, designados, al, al área, donde vamos a trabajar, en ese momento, no nos gusta, tener tanto cabello, desordenado, nos gusta, como que organizarnos, ¿por qué? Porque, eso nos ayuda, bastante nosotros, concentrarnos, en el, bloque, que vamos a trabajar, en ese momento, y, este, trabajamos, un poco más ordenados, y, el resultado, se refleja, ¿no? Muy bien, ahora, igual, esta parte, la idea es, crear como, la nuca, todo eso, que se sienta, que esté un poco más, pegado, a la cabeza, y la grabación, va a continuar, y va a redondear, así, va a crear como que, una forma, una silueta, más favorece, que le favorezca más a la persona, ¿por qué? Porque a veces, estas personas, llegan y tienen una, coronilla, muy plana, o el hueso occipital, realmente no existe, y la grabación, nos ayuda a crear, o, más bien, como a rellenar, áreas, que carecen de hueso, y, eso es lo que hacemos, como peluqueros, o como estilistas, trabajar con el material, que nos dan, que es el cabello, y, tratar de sacarles brillo, de la mejor manera posible, con las, técnicas, que sabemos utilizar, con las herramientas, pero, más bien, es el conocimiento, de qué podemos hacer, si veo que tiene, una coronilla, bien plana, o un hueso occipital, que realmente no tiene, vamos a ver, qué podemos hacer, para, ayudarla, ¿no? como, un cirujano, puede hacer muchas cosas, en esa área, no me puedo meter, pero lo que sí puedo, este, ayudar un poco, es, trabajando con lo que ya tiene, que es el cabello, y cómo lo podemos, este, sacar potencial, ¿no? este, bueno, voy a trabajar desde abajo otra vez, dedos un poco más planos, y, me voy a encontrar, con lo que es, esta área, que ya está, establecida, ¿no? pero si se fijan, la, la primera sección, es, existe mucho más bajo, que la primera sección del lateral, o sea, fíjense la distancia, así que más o menos, una, dos, tres, cuatro, ¿sí? como la sexta sección, tiene que estar más o menos, a este, a esta longitud, así que mi primera sección, en la parte de atrás, va a ser mucho más corta, ¿por qué? porque me tengo que, imaginar, que si es graduación, y continúa, tiene que ser más corto, porque existe una área, más, más baja, que esta, no sé si me explico, no, sí, tiene, tiene sentido, fíjate que, tenemos una, una muy buena pregunta, de parte de Marcela Fernández, dice que, y si lo corto, vertical, con graduación, me da menos volumen, Marcela, que buena pregunta, Marcela Fernández, que bonito nombre también, este, esa es una increíble pregunta, y, te la voy a responder, de la mejor manera posible, lo que pasa, es, cuando nosotros cortamos, ya sea, horizontalmente, o verticalmente, las tijeras, van a, reflejar, esa posición de dedos, no, no, no puedo cortar así, este, y lo que pasa, es que las tijeras, la hoja de cada tijera, va a cortar una línea, bien definida, bien, recta, ok, así es como, normalmente, este, deberíamos de estar cortando, lo que pasa, es que si yo corto en horizontal, mis líneas en horizontal, están bien marcadas, bien definidas, no, utilizo elevación, para controlar, lo que está sucediendo aquí, no, si quiero, una gradación bien pesada, voy a elevar bien bajo, y esa gradación, se va a ver un poco más exagerada, si quiero algo más, plano, voy a tratar de elevar, un poquito más cada vez, no, y va a quedar, un poquito más, más plano, pero no se compara, a yo tomar una sección en vertical, posicionar mis dedos, y cortar una línea recta, porque siempre va, va a dominar, si estás cortando en vertical, va a ser más plano, más definido, más obvio la línea, en el, la dimensión, ya sea vertical, o horizontal, que estás cortando, si no quieres que quede, tan, rígido, o tan, definido, esa línea, horizontal, te puede ayudar, a que quede un poco más suave, pero, también, tu, 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 forma, o tu geometría, va a quedar bien definida, ahora, hay veces, que no quiero que se vea, tanto la línea, como si es de corto atrás, largo hacia enfrente, lo que nosotros llamamos, triangular, a veces, que esa línea, queda bien definida, porque corto en horizontal, no, pero a veces, que no quieres, exagerar esa línea, no, no, no la quieres tan, evidente, puedo tomar secciones, en vertical, y, sobre direccionar, hacia atrás, y aunque si va a caer, más, largo hacia enfrente, no está tan definida, la, la caída, hacia enfrente, así que, depende de, qué es lo que quieres hacer, una vez más, ustedes tienen ese, control, cada vez que cortan, ustedes pueden decidir, o, le favorece más, si hago esto, o, a lo mejor, no es tanta la buena idea, si esta persona, tiene una quijada, o un mentón, un nariz, un poco más definida, a lo mejor, no es bueno usar, secciones a la horizontal, porque esas líneas, están bien marcadas, y a lo mejor, van a ser más, exagerando, lo que no es, lo que no tiene, ¿no?, de gracioso, este, igual, si quieres, posicionar peso, más arriba, una sección en vertical, te va a ayudar, a, como que, empujar ese peso, porque, por más que trato de elevar, siempre va a ser, más, sutil, la grabación, con secciones en horizontal, hay ventajas, y desventajas, ¿no?, como todo, espero que no, los haya confundido, de más, comenzando, primera sección, mucho más pegado, a la, a la piel, mucho más pegado, a la nuca, muy, muy bajo, eh, en elevación, alta tensión, como la electricidad, y eso, obviamente, está súper corto, pero, igual, no se les olvide, que necesito, como unas 5, o 6 secciones, para llegar a esta longitud, ¿ok?, porque cada vez, que tomo una sección, voy a estar, jalando, o, tirando secciones, hacia abajo, y esas secciones, cada vez, se van a hacer, más largas, y así es como funciona, la graduación, ¿no?, muy bien, primera sección, se convierte en una guía, voy a tomar una sección, paralela, y, ahí la pueden ver, creo que la pueden ver, más claro que el agua, del río, ¿ok?, me encantan las preguntas, este, que, que si tienen alguna, pregunta, o una sugerencia, sin miedo, con confianza, segunda sección, peino hacia abajo, y el, al peinar, eso es, elevación, por abajo, de 90 grados, y me está obligando, a graduar, ¿ok?, eso es, eso es como funciona, la graduación, peinas, por debajo de 90, pero no tanto, avancero, ¿ok?, ya, depende de cuánta, gradación quieres, ya, puedes peinar, exageradamente, hacia abajo, o, muy poco, hacia abajo, y eso, tú lo decides, y es lo que tratamos de hacer, el que ustedes, se sientan, que tienen el control, de lo que hacen, cuando cortan el cabello, no es de que, este, híjole, usar los dedos, a ver que sale, a ver si me sale, a ver si, vi, vi este corte, en un Facebook Live, y me gustó, voy a tratar de ver si, si lo puedo hacer, no, si lo puedes hacer, nosotros estamos cortando, bueno, ahorita yo, este es nomás una versión, este es un ejemplo, ¿ok? no quiere decir, que todos los cortes, tienen que ser así, así nomás, Regimen nos comenta, que él utiliza, secciones horizontales, casi siempre, a la hora de, de texturizar, y Marcela, que fue la que, nos hizo la pregunta, acerca de las secciones, verticales, dice, muchas gracias, por la explicación, ella es de Costa Rica, ah, la tica, super, es que bueno, eh, Rey Jiménez, ¿lo puedes decir? Rey Jiménez, ajá, y también nos pregunta, este, Rey, muy activo, muchas gracias Rey, por tus preguntas, ¿la elevación es casi, el grueso, de tus dedos? más o menos, eh, más o menos, y es muy difícil, para mí decir, que con certeza, sí, sí lo es, porque realmente, no sé, o sea, no sabemos, pero es, es un, es un aproximado, sí, cada vez que veo, mi sección, y mi guía, me está, me está más o menos, diciendo, que estoy en una, elevación, adecuada, tienes como unos, un margen de, de uno o dos grados, sin que se distorsione, mucho la, la guía, y eso me está diciendo, que, que voy, por buen camino. A mí en lo personal, cuando, cuando trabajo, este, este tipo de técnicas, las grabaciones, tomando secciones horizontales, yo en lo personal, lo que uso como referencia, es, este, la distancia, que hay entre, la raíz, de mi sección, y, y la cabeza, al momento de que la raíz, se separa, de lo que es, este, la, la cabeza, es ahí el, el, el factor que determina, ok, esta es la elevación, correcta o adecuada, para lo que estoy tratando, tratando de hacer. Entonces, antes de, de mirar, lo que está por debajo de mis dedos, busco, lo que es el área de la raíz, y ver esa separación, en el que, ya el cabello, se empieza a levantar, por encima de, de su caída natural. Así es. Sí, el mismo, eh, la misma consistencia, de la raíz, al peinar, te va diciendo, cómo vas. Igual, si la, si la guía no se ve tan definida, tan clara, algo está malo, ya sea, tu tensión está diferente, hay unas inconsistencias, en elevación, o a lo mejor, sin darte cuenta, estabas trabajando aquí, y luego de repente, te cambiases hacia, hacia acá, y ahora estás, direccionando el cabello, en un lugar distinto, ¿no? O sea, ya hubo algo diferente, algo cambió, es, cada, movimiento que hagamos, tiene un, como causa y efecto. Muy bien. Y, y aún, este, entrando como que, las primeras dos secciones, dos, tres secciones, ya como que, el cabello casi, casi se corta solo, ¿no? Yo nada más estoy haciendo el acto, de detenerlo, este, porque realmente es nada más, de continuar, repetir los pasos, hacer todo, en muy ordenado, obviamente estos no se están encontrando, pero es que hay una, un área aquí, este está cuadrado, este está cuadrado, y hay una esquina, que la voy a, redondear, en unos momentos, no se asuste. ¿Qué tan, qué tan gruesas, son las secciones, que estás tomando? Pues, mira, nosotros estamos acostumbrados, a manejar lo que es, este, las pulgadas, diría como, media pulgada, o mucho. ¿Qué es un centímetro? Un centímetro, más o menos, este, dependiendo siempre, eh, la densidad, y la textura, de la persona, en la cual estás, eh, trabajando. Si hay personas, que tienen el cabello, bien finito, y tú vas a poder ver, tu guía, claramente, si tomas una sección, de una pulgada, ¿no? O centímetro y medio, adelante. Pero si, estás tomando, como un estándar, un, una sección de, tres cuartos de pulgada, siempre, y personas, que tienen mucho cabello, a lo mejor, no alcanzas a ver, tu guía, claramente, y eso se te va a complicar, toma una sección, más fina, ¿no? Es, es, más probable, que, que te resulte bien, a que digas, no, secciones más grandes, quiero terminar más rápido, pero después vas a perder, mucho tiempo, haciendo, como, rectificaciones, o tratar de, corregir algo, que no hiciste bien, porque no vistes tu guía, claramente, ¿no? Alguien nos preguntaba, nomás que, ya perdí, como muy arriba, el comentario, que si los cortes pixi, ahorita están de moda, los cortes pixi, están de moda, sí, pero, yo pienso que están de moda, como en Instagram, no, realmente no pienso que, en la vida real, muchos de tus clientes, van a llegar, y van a decir, sabes que, córtame todo el cabello, eh, no sé, hay tendencias, que, que realmente no, no sé si son reales, como el corte es pixi, no, si sabes del pixi, ¿no, Adrián? No. ¿Me voy a un bob y un pixi? Exactamente, tiene como ya, unos cinco meses, que, puro pixi, bixi, que es una combinación, de un bob, una melena, más o menos, y un pixi, pero, es como un pixi, ya creció, o sea, ya tiene como dos, tres meses, y no se lo han cortado, y ya está como, una, una longitud un poco más, más larga. Patti, pregunta, ¿a qué grados estás, estás esculpeando? Patti, realmente no sé, exactamente, los grados, y no voy a decir, que los, los, los sé, porque no, no quiero echar mentiras, porque realmente, no, no sé, sería imposible, al menos de que tuviéramos, un transportador aquí, para empezar a medir, los grados, lo que sí sé, Patti, es, de que, aquí donde estoy tomando mi sección, a la raíz, de esta, altura de la cabeza, 90 grados sería, más o menos, por acá, ¿no? Así, y a, la cima, es 90 grados, es así, yo sé que estoy por debajo de 90 grados, porque no estoy elevando tanto, pero, muchas veces, y lo voy a repetir, muchas veces decimos 45 grados, pero nos estamos refiriendo, yo creo que a la técnica de grabación, pero no podemos decir con certeza, que son 45 grados, cada sección que tomamos, ¿por qué? porque, cada vez, como por ejemplo, comencé yo aquí en la nuca, ¿no? 45 grados de aquí, es, más o menos, a esa altura, ¿no? 45 grados del hueso occipital, más o menos, como por aquí, 45 grados de donde está ahorita, no sé, más o menos por aquí, pero siento que yo estoy más abajo, ¿no? Y a veces estamos tratando de, usar ejemplos, como por ejemplo, en el horno, tú puedes poner tu horno a tal temperatura, para cocinar algo, una cocción, se dice, sí, y te dicen, déjalo en el horno, a tantos grados, por tanto tiempo, pero, no te dicen, si lo pones en, es que hay diferentes niveles, en los hornos, a veces, la raca de arriba, la raca de abajo, la raca de medio, a lo mejor, si lo pones en la raca de arriba, que igual, se supone que está en la misma temperatura, por el mismo tiempo, se cocina más rápido, ¿no? Por el, más, más, más próximo al calor, o la raca de abajo, a lo mejor se cocina, o le falta tiempo, ¿no? Por la distancia, es igual, o sea, yo puedo decir 45 grados aquí, pero esto es por ejemplo, la raca de abajo, esto es la raca de arriba, o sea, hay variedad, hay unos pequeños cambios, que no puedo decir, Pati, este, exactamente, que son 45 grados cada vez, la idea es, este, por arriba de, de 0 grados, y, por abajo de 90, tú tienes, toda esta distancia, para poder jugar, con esas elevaciones, y tú poder crear, tu graduación, a tu gusto, este, y ese es el, eso es lo divertido, cuando ya dominas, lo que es, lo que haces, que es el corte, la técnica de grabación, es cuando se vuelve, completamente, divertido, porque tú te sientes, que estás en control, y, eso es lo que queremos, para todos ustedes, que se sientan, con la confianza, como, como para crear algo, no, y no estar tan, no sé, preocupados, por los grados de grabación, ¿no? Y quiero aprovechar, porque ahorita que dabas la explicación, en base a la pregunta, de Patti, que nos comentaba, nos preguntaba, que si, cuál era, el, los grados, a los que estabas, esculpiendo, o cortando, ¿no? Tenemos un, tenemos un, de hecho, tenemos un video, en nuestro canal de YouTube, donde, explicamos, más a detalle, lo que es la diferencia, entre, grados de elevación, y ángulos, a la hora, a la hora de cortar, por si en este momento, la técnica, o la forma en la que está, el manual está cortando, no está utilizando, como base, ¿no? Los ángulos, sino, los grados, de elevación. Así es. Aquí voy a, voy a ahora, unir, esos dos, aquí tengo mi, lateral, aquí tengo mi parte de atrás, y, es que no es tan redondo, como otros cortes, es un poquito cuadrado, así que voy a extender esto un poco, para que se encuentre con la parte de atrás, y no formar una desconexión. Mira, ya llegó aquí, el primero de Tijuana, saludos a Jesús, Plasencia. Saludos. Aquí también ya se conectó, nuestra fiel seguidora, Yaye Herrero. Herrero. Ok. Muy bien. Bueno, para los que se están conectando, este es un corte, basado en, grabación, cuadrada, pero, también se le conoce, en el mundo de, los peluqueros, extremos, como el five point, que son cinco puntos, pero esos cinco puntos, vienen al final, en lo que es, el detallado, el corte en seco, y, cuando llegue ese momento, cuando termine, ese, lo voy a explicar, y lo van a poder ver. Y antes de que se me pase, este, nos manda saludos, Wilfredo, fíjate, desde Colombia, desde un área que se llama, Pasto, Pasto Nariño, en Colombia. Muy bien. Bueno, un saludo, a, a los colombianos. Ok. Y todo esto, todo lo que es el contorno, me muero por cortarlo, me molesta, me muero que a ustedes, también les molesta, pero, con permiso, lo voy a dejar al final, porque, eso es lo que va a determinar, lo que es el corte, five point, cinco puntos. Ok. Se los tronan. Ok. Igual, si lo quieres, un poco más, exagerado, puedes, durante el crosscheck, o el, este, verificación, en, en cruce, este, puedes, exagerar esos ángulos, un poco más, eh, yo estaba cortando, con secciones en horizontal, esta área, la puedes cortar, con secciones en vertical, o, ligeramente en diagonal, para poder, como que, entrar un poco más, en, en, más, más, más cercano, ¿no?, de la raíz, y, exagerar esa grabación, un poco más, ¿no? Bueno, todo depende de lo que quieran hacer, pero, ahora, vamos a continuar, con lo que es, el lateral derecho, que es exactamente lo mismo, para los que no, no nos alcanzaron a ver, desde el comienzo, voy a repetir, los mismos pasos, y, voy a rezar, que esto sea balanceado, porque, no siempre lo es, y voy a trabajar, un poco más, lo voy a meter turbo, para que no se vayan a dormir, aislando, la área, que no voy a estar, trabajando en este momento, y, enfocándome, en lo que es el lateral izquierdo, que la comencé, más o menos, a la altura de la oreja, por abajito de la oreja, ¿no? y, secciones en horizontal, la primera sección, es la más corta, de ahí, me abaso, para, repartir, secciones, consecutivas, todas paralelas, hasta llegar a un, momento, donde ya no, realmente no estoy cortando, casi nada, ¿no? Muy bien, secciones, horizontal, mis dedos, van a reflejar, como un espejito, 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 lo que es, la sección, mucha atención, y, lo que voy a hacer primero, es cortar la, sección, un poquito más largo, de lo que yo pienso, que va a ser, este, lateral, izquierdo, y voy a comparar, porque, siempre es más fácil, llegar, y tener que cortar, un poquito más, que tratar de, a la primera, de llegarlo exactamente, a lo que uno se imagina, que va a ser, balanceado, y, resulta que no, que me faltó, este, milímetros, milímetros, y ahora, está más corto, este lado, que el lado original, tengo que volver a cortar todo, tal, que sí, sí pasa, suele suceder, muy común, muy común, por eso es que, ya me enseñé a, comparar, antes de, antes de, entrarle con todo, le corto de a poquito, comparo, y ya, ya veo cuánto le falta, bueno, igual, sección número 2, como les digo, como les había comentado, hace rato, casi, casi, el cabello, el corte este, se hace solo, ya entrando con, un ritmo, solo lo que estoy haciendo, prestándole mis manos, al corte, para que, se vaya desarrollando, ¿no? a veces, se me hace tan interesante, como, por ejemplo, no sé si estoy hablando de más, o es muy, filosófico, mi punto de vista, pero, como un músico, que tiene una guitarra, y la, la guitarra la está cargando, se la lleva, de un lugar a otro, dentro de esa guitarra, dentro de esas cuerdas, y acordes, él puede, tocar, todas las canciones, que existen en el mundo, ¿no? todas, es nomás saber, cuáles, cuerdas presionar, en cual momento, y, le salen, las notas, ¿no? este corte, que estoy, explicando, que, que digo, es un corte, inspirado, por los años sesentas, que, las mujeres, se empezaron a cortar, el cabello, un poco más corto, bla, 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 o sea, no es como si yo tengo, ese corte, en un beliz, o en una bolsa, y lo tengo apartado, y se lo voy a poner, o sea, ese corte, está ahí dentro, lo que estoy haciendo, nada más, es, quitándole, lo exceso, el exceso, y el corte, lo, lo estoy como que, descubriendo, está ahí mismo, como igual que la guitarra, las canciones, están ahí, y la persona solamente, tiene que hacer, la función, de tocar las, notas, ¿no? Y eso es lo, curada, acá, en el norte de México, decimos lo curada, de esto, porque, uno, como que se propone, a encontrar, esos cortes, que existen, tenemos un, un par de preguntas, este, la primera que llegó, Patty, Carr, nos pregunta, ¿qué tijeras estás utilizando? Qué buena pregunta, Patty, ¿no es valido, Patty? De la, de la elevación, o grabación, de grados, era Marcela, no, era una Patty, Marcela, era la de, secciones en horizontal, o secciones en vertical, este, bueno, son unas, yo, yo utilizo la mano izquierda, para todo, casi, este, son unas tijeras, Mitsutani, son de cinco pulgadas, creo que se mide, de punta, a punta, y, super filosas, casi no las uso, pero, tengo otras igual, Mitsutani, japonesas, excelentes, casi siempre, cuando se trata de tijeras de alta calidad, estamos hablando de tijeras hechas en Japón, igual que las espadas, y Yara Suárez pregunta, ¿cuánto tiempo se le invierte a un corte? Bueno, pues, ya, una pregunta ya, me gusta, todo depende de, de, todo depende, cuánto tiempo, tú le quieres dedicar a esa persona, si estás cobrando muy poquito, y tienes que ganarte, tanta cantidad, en un día, por eso yo siento que los barberos, cobran poco, pero, trabajan con volumen, ¿no? Pero el servicio al cliente, o los detallitos, como que no, como que ahí no existe, ¿no? Pero si, si, si tú estás tomándote tu tiempo, estás dedicando al corte, sientes que les estás ofreciendo un servicio excelente, yo diría que le cobras bastante, pero, por tu tiempo, porque, cada sección que tomas es muy finita, todo eso se toma tiempo, ¿no? Y, casi, casi, lo que yo le digo a Adrián, o a ciertas personas es, ¿cuánto vale tu tiempo? ¿Cuánto vale cada hora de tu día? ¿Cuánto puedes generar en una hora? Si tú, te propones, de que, no sé, acá, ¿no? Precio de acá, en una hora yo me puedo ganar 50 dólares, americano, y te tardas una hora y media, en un corte, pues, más o menos, una hora, son 50, media hora que son 25, son 75 dólares por un corte, eso es lo que tú, te mereces, ¿no? Lo que, a lo mejor en unos, un par de años, puedes ganarte más, y, esa es la idea, pero, dedícale el tiempo, que sea necesario, aunque tardes un poquito más, y que el corte quede, pero, bien hecho, pienso que los clientes, o las clientas, no les va a molestar, no sé si les va a pesar, este, y también, que no te mueras de hambre, ¿no? Por, tardarte dos horas con una clienta, solamente tienes tres clientes en un día, y, y si te son unos cortes increíbles, pero, no tienes para apagar, no sé, tus utilidades, cóbreles un poquito más. Así es, este, Rey Jiménez, este, ahora sí que, la pregunta del millón, ¿no? Dice, calidad, o cantidad, y si me permites, este, responderla. Claro, claro. Yo en lo personal, considero que, es dependiendo, de cada persona, ¿no? De cada peluquero, barbero, estilista, qué es, su objetivo, si no, la cantidad, o la calidad. Y, por si ahorita, Rey, que comentabas, ¿no? Que decías que eres fan, también, de las analogías, o de las metáforas, por así, la forma en la que, trabajamos nosotros, como X Atelier, o, independientemente, de Manuel y yo, vemos nuestro trabajo, como un trabajo, artesanal, en el que, requiere, tiempo. Pero, por esa misma razón, y como comentabas, hace unos minutos, Emanuel, o sea, es dependiendo, qué valor, económico, o monetario, tú le das a tu tiempo. Hay gente, que sí prefiere, tal vez, hacer a lo mejor, 16, 18 cortes, en un día. Yo, en lo personal, yo prefiero hacer a lo mejor, dos cortes, y terminar, terminar mi día. Y, la analogía, metáfora que quería, que quería utilizar, Rey, es, por ejemplo, una pizza, ¿no? Y creo que es una de las metáforas, que la aprendí, la aprendí, la aprendí de Manuel. Tú puedes ir a, no sé si a lo mejor en tu país, haya un Little Scissors, o, a lo mejor, este, una tienda de otros servicios, y comprar una pizza por, por rebanada. Por, por rebanada, o una pizza, pues, muy económica. No sabe mal, no está tampoco mal, ir a comprar una pizza, a lo mejor, a un autoservicio, o un Little Scissors, porque te va a quitar el antojo y va a saciar tu necesidad de alimentarte. Puedes ir a comprar, tal vez, a lo mejor, también una pizza, pero un restaurante, donde a lo mejor la pizza la van a preparar en un horno de piedra, con una leña especial y con ingredientes de primera calidad. Tú puedes comerte una pizza de, a lo mejor, un precio muy económico, no te vas a morir, no te va a hacer daño, de igual manera, que si vas y consumes una pizza que a lo mejor tomó más tiempo y está preparada con ingredientes de alta calidad. Ninguna de las dos está mal, ninguna es, a lo mejor, la mejor opción, todo es en base a cuál quieres tú consumir, o cuál quieres tú, a lo mejor, desde el otro lado, cocinar, ¿no? Tal vez, una pizza, que te va a tomar, a lo mejor, 20 minutos, porque la vas a meter al microondas, o una pizza, que te va a tomar, a lo mejor, una hora, porque la vas a preparar a detalle, en un horno. Las dos, ¿siguen siendo pizzas? ¿Qué tipo de pizza quieres consumir? Igual, hay personas que ven, ven, el acto de cortarse el cabello, como una necesidad, así de que, ok, tengo que cortarme el cabello, ya, ya me urge cortarme el cabello, no piensan perder mucho tiempo, no se piensan gastar mucho dinero, yo conozco personas así, que, ¿sabes qué es? Me corto el pelo, dudo dos, bueno, 15 minutos, hago mucho, les paro y me voy, y hay personas que les encanta irse a cortar el cabello, como que, es una experiencia para ellos, como que se, se, se preñan, y, es, es algo que, es una experiencia más agradable, ¿no? igual, cortarse el cabello es, cortarse el cabello, como una pizza, no hay nada mágico, ajá, te lo van a cortar, es un servicio, pero, ¿qué tipo de experiencia tú buscas o, qué tipo, más bien, qué tipo de experiencia ofreces, una rebanada rápido, o, una experiencia más, ¿cómo se le dice, más customized, como, personalizada, a ti, a tu cliente, exacto, ajá, mira, tenemos, este, antes de que se me pase, tenemos un par de preguntas muy buenas, de, de, de ayer, a la primera es, las secciones que estás tomando, las vas elevando poco a poco, o estás trabajando sobre una, sobre una guía estacionaria, sí, y oye, es, cada sección, se va dirigiendo hacia la anterior, que es la de abajo, no a la original, no es una, una sección estática, o una guía estática, si no es una guía móvil, pero siempre hacia abajo, por eso es que, comenzamos las graduaciones, en la parte más baja, porque a partir de ahí, todas las secciones se van, peinando hacia abajo, y el resultado es, la elevación, es baja, y eso es, lo que crea la graduación. Otra pregunta, esta de Rosa Quiñones, ¿se recomienda, en cabello ondulado? Uf, si quieres contestar eso, bien, porque, a mí me gusta la graduación, en cabello ondulado, se me hace como que, más definido. fíjate que, también, en lo personal, al igual que tú, considero que, cualquier tipo de graduación, se ve espectacular, en cabello ondulado, y entre más cerrado, la ondulación, o el chino del cabello, mucho mejor, porque, se acentúa más, lo que es esa silueta, que genera, un volumen, en, en, en el cabello, y se va acomodando, prácticamente, automático, y no hace falta, no hace falta, la necesidad, de, de tener que, peinarlo, o estilizarlo, o pulirlo, es, simplemente, a como vas cortando, se va, se va, se va viendo el corte. Y tenemos un video, también, ¿no? Donde, es el cabello muy rizado, y, el, el resultado, es más evidente, inmediatamente, se puede comenzar, a mirar, esas, elevaciones bajas, lo que hace, ¿no? Lo que crea, es que, todo lo que hacemos, tiene un, un, causa y efecto, no nomás, cortar por cortar, es, o sea, como, como el juego de golf, yo no juego de golf, no, otra analogía, en el juego de golf, cada vez que uno, hace el intento, de pegarle a la pelota, eh, y meterla al, al hoy, al hoyito, entre menos, veces, le pegues a la pelota, y la metes al hoyo, mejor, más puntos, ¿no? y es igual con el corte, este, no es necesario cortar tantas veces, sino, llegar con la idea, de, ok, voy a hacer esto, 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 y llegar, y pum, 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 ya lo corté, siguiente sección, siguiente bloque, pum, 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 y luego, ya te puedes enfocar en los detalles, ¿no? este, ese modelo que estaba diciendo, pero, si es muy, es muy gratificante, cuando estás cortando la grabación, y que, y que empiezas a mirar los resultados, te dices, ok, no es necesario ver el, el cross check, o la verificación del cruce, porque lo puedes ver, inmediatamente, que, mira, aquí, ya veo que definitivamente está más corto abajo, y aquí definitivamente está más largo, y eso me está diciendo que sí, en realidad es un, es una grabación, pero cuando es cabello ungulado, cabello rezado, se nota mucho más, Yaye, nos hace una pregunta en respecto, a lo que es la sobre dirección, es decir, cuando estás trabajando la parte de atrás, lo sobre direccionas todo hacia atrás, o estás trabajando en relación a la curvatura de la cabeza, no me pregunto Yaye, me sorprende, este, si, estoy tratando de, en realidad, no peinar tanto hacia atrás, porque eso va a crear mucha sobre dirección, y va a crear una esquina más exagerada, estoy tratando de, seguir un poco la curvatura de la cabeza, pero, estoy tratando de contenerme en esta área, solamente, si ven, no estoy caminando yo alrededor de la cabeza, me estoy concentrando en esta área solamente, y estoy cortando casi, casi lo que es esta curvatura, después, voy a encontrarme, que es lo que hice aquí, con esta parte de aquí, si lo ven desde arriba para abajo, es, es como, aquí redondea, y aquí es plan, y eso es, eso es lo que estoy haciendo con mis dedos, estoy creando esa forma, lo que estoy haciendo con la elevación, es lo que está causando, que esté más corto abajo, y más largo hacia arriba, y más largo hacia arriba, pero, esta, una vez más, es una versión mía, no necesariamente es la única versión que existe, ustedes, si quieren, dirigir todo hacia atrás, háganlo con confianza, ese va a ser el corte de ustedes, ese va a ser el corte que ustedes crearon, y aunque yo quisiera, no puedo hacer lo mismo que ustedes, por eso es que, está tan divertido esta profesión, porque hay clientes que les encanta, ir con su estilista, ¿por qué? porque el estilista tiene algo, su estilista, lo corta diferente al estilista del otro salón, y eso es algo que, no se puede enseñar, ustedes lo tienen en los dedos, en las manos, esa habilidad, nosotros, lo único que hacemos es, no sé, crear ejemplos, o mostrar ejemplos, tratar de impulsarlos un poquito, darles ese poco de, de conocimiento que nosotros tenemos, a esta altura de nuestra carrera, y compartirlo con ustedes, para que ustedes lo lleven, y lo adapten, o lo lleven a otro nivel, ¿no? nunca, nunca, nunca decimos que, nosotros somos los máximos, nosotros cortamos como nadie más, no, no nos importa, lo que hacemos nosotros, ¿sabes? nosotros nomás queremos, ayudar, a alguien, que nos han dicho, muchas personas, no muchas, pero un par de personas, de que, mirando los, los cortes que hacemos, los, los clases que ofrecemos, les ha ayudado bastante, como el, el entender, lo que es la profesión esta, el, 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 y, y les ha ayudado como, vivir, ¿no? como, en, en el trabajo, les ha ayudado a, generar dinero, eso para nosotros es algo súper, increíble, es algo grande, de que, algo que hacemos, con, como de buena fe, les, les ayuda a tantas personas. Marta, a sola, se coincide con, con tu comentario, dice que, tienes toda la razón, cada estilista, tiene su propio estilo, bien, es decir, hace, hace un momento, en lo que, estábamos, platicando acerca de, si ese corte, beneficia a gente, con el cabello ondulado, ese rey nos comentaba, que, nuestra experiencia, ¿no? que, que le han comentado, bueno, si recuerdo bien tu comentario, porque ya se me pasó, pero decía que, que lo que son las técnicas, de capas, cóncavas, que no, no se recomiendan, para cabello, este, ondulado, y él dice que, en su experiencia, a él sí, sí le funciona, le funciona muy bien, creo que ya, ya depende, mucho de, del tipo de ondulación, ¿no? Yo te comento, y en mi experiencia, cuando el cabello, es muy rizado, muy chino, este, unas capas, cóncavas, que cóncavas, se refiere a que trabajan, de corto a largo, corto en la parte de arriba, y largo en la parte de abajo, si el cabello, es muy, muy rizado, definitivamente, no es una buena opción, y la razón por la cual, no es una buena opción, es porque el cabello, cuando es chino, muy ondulado, tiende a, a encogerse más, ¿no? a la hora de secarse, y el cabello, ondulado, que queda largo, tiende a expandirse, entonces, al tener algo que es corto, en la parte de arriba, y largo en la parte de abajo, te va a generar, una silueta, como de, pirámide, o como triángulo, que visualmente, no es muy, muy placentero, y eso es uno de los, de los, de las quejas, ¿no? por parte, por parte de las clientas, que tienen ese tipo de cabello, ese tipo de, de patrones, por favor, que no quede como arbolito de navidad, o que no quede como pirámide, o como campana, entonces, este, unas capas cóncavas, si trabajan muy bien, en un cabello, medianamente ondulado, o lacio, definitivamente no, y estoy totalmente desacuerdo, a lo mejor contigo, pero si el cabello, es muy, muy, muy chino, muy rizado, no, la verdad, no, sobre todo, si la persona la va a utilizar, va a utilizar el cabello, así, en su estado natural, obviamente, si se lo va a planchar, pues ahí ya, ya es otra historia, ¿no? ¿O tú qué piensas, Manuel? No, si estoy de acuerdo contigo, yo siempre pienso, como en el guitarrista, de la banda de Queen, que tiene las capas, bien cortas, y luego el cabello, lo tiene súper largo, parece como, puro, puro, y es el estilo de él, ¿no? pero digo, hay personas que, o sea, no se les ve tan bien, realmente, porque lo que pasa es que entre más largo el cabello, más pesa, especialmente cuando está ondulado o rizado, ese peso es lo que lo mantiene así, ¿no? como que no tan encogido, y al momento de cortar las capas, bastantes cortas, el cabello como que se, como un raso, se contrae, y luego tienes toda la longitud, y como que no, no proporcionalmente, no, visualmente no, no cuadra, ya se conectó nuestro amigo, Edgar Trent, super, ok, siguiente paso, es el secado, y algo que es la, el five point, ¿no? te voy a buscar, un ejemplo de lo que es el five point, para que lo puedan ver, pero vamos a secarlo, deje ir por la secadora, y, espero que no me vayan a encerrar, en el estacionamiento, porque no traje mi llave, con permiso, ¿bien? si gustan aprovechar estos momentos, para, hacernos llegar sus comentarios, sus dudas, que les ha parecido, la clase, es decir, aquí Marcela, nos comenta, que a ella en lo personal, si le ha ayudado, lo que han sido, nuestras, nuestras clases, que hemos hecho, en línea, y quiero aprovechar también, para invitarlos, a que, si no nos siguen, en nuestra página de Facebook, si nos han dado like, en nuestra página, nos encuentran como, X Atelier Sociedad Creativa, y fíjate que, en estas últimas semanas, ha crecido, bastante, lo que es la comunidad, ahorita estamos, por arriba, de los 6 mil, este, likes, entonces amigos, si aún no nos han dado, su like, los invitamos, a que pasen, a nuestra página, que compartan, este, este video, o nuestro contenido, también nos encuentran, en Instagram, como X Atelier Sociedad Creativa, al igual, que en YouTube, donde van a encontrar, una serie, de videos, tutoriales, ya sin menos, plática, es puro video, alguna, alguna cancioncita, por ahí, romántica, entonces, este, hay mucho, ¿no? hay mucho, mucho, mucho contenido, muchas clases, muy accesibles, prácticamente, totalmente accesibles, sin ningún costo, le voy a dar, claro, que también, está aquí conectada, nuestra, una de las, también, muy fieles, seguidoras, ¿cómo es? Eri Mora, Eri, se ve mal, Créeme, Rey Jiménez, que no, no, no eres el único, que se emociona, a la hora, de aprender, también, nosotros, disfrutamos mucho, ese, ese proceso, ¿no? Y, al igual, que nosotros, al estar dando, una clase, o respondiendo, sus dudas, es un, es un, es una retroalimentación, un aprendizaje, mucho, muchos aprenden, también, pues si yo aprendí algo, de lo que explicó Emanuel, y viceversa, cuando a él me toca cortar, este, Emanuel también, estoy seguro, que, que llega a aprender algo, y es muy divertido, prácticamente, tener pasión, por lo que hacemos, y pues muchas felicidades, de que puedas, sentirte de esa manera. Yara nos hace un comentario, dice que, podría decirse, que este, corte, es como, de anime, caricaturas japonesas, que está muy de moda, ahorita. ¡Wow! La tine. O, más que anime, tal vez a lo mejor, lo que está de moda, es el K-Pop, ¿no? El K-Pop, coreano. Y si, tienes razón, ahí está la base del corte, ¿no? Es una grabación, con una forma cuadrada, ya dependiendo, el estilo que se le dé, o el detallado, puede ser, algo, como lo que está ahorita, de moda, ¿no? En un chico, un corte, un corte, de K-Pop, BTS, o, algo más clásico, como el Five Points, de Jesús. Me gustaría buscarle, aquí el ejemplo, del Five Points, de hecho, lo voy a buscar, ¿ah, con celular? Sí, para que lo vean, más o menos, la idea es, eh, permíteme, ya sé que es, oh, BTS, vamos a ver, qué tan rápido está mi, miren, este, este es el famoso, Five Points, ok, no sé a dónde, verifirme, ah, si quieres aquí primero, aquí, ajá, lo pueden, googlear, y luego, aquí en este, es un, es un corte, de los sesentas, que en su momento, era revolucionario, y, es, es un corte, famosísimo, fíjense, la, la, la época, de los sesentas, lo que nos, ofrecía, ¿no? cortes increíbles, que, que aún ahorita, todavía siguen siendo, como, increíbles, pero, esta es la idea, el Five Points, y aquí son, los cinco puntos, la patilla, y la esquina, esos son dos, dos de cada lado, son cuatro, y al final, es el, el punto de la nuca, que lo van a ver, eh, esas son, imágenes, como que, más modernas, ¿no? pero, ahí está, ok, menos a la hora, súper, ad hoc, la técnica del día de hoy, como que está, en tendencia, y de moda, no te puedo decir, alguien, tú siempre, la maguardia, jajaja, perfecto, igual, a lo mejor, tenían esa duda, de cómo hacerse, esos cortes, y ahora, aunque no lo hagan, pero ya saben, cómo se puede hacer, que se puede hacer. Así me gusta. Así como está, sin tanta definición. Se ve glamuroso. ¿Qué? ¿Yo o la una? Los dos, los dos, los dos. Nos comenta Edgar que este corte está muy de moda ahorita entre los chicos de 16 y de Tijuana? Bueno, pues, ojalá les ayude a hacerlo. Ya me siento como más feliz por haber contribuido en algo. Yaya dice que ella quiere un corte así. Ya sabes dónde encontrarnos. Te estamos esperando aquí en Tijuana. Por el aeropuerto. Ahorita que ya está prácticamente todo abierto, pues tienes la invitación, Yaya, para que tengas a visitarnos aquí a los estudios de X Atelier en la ciudad de Tijuana. Y no no más allá, sino a cualquiera que guste venir a tomar una clase presencial aquí con nosotros. Tienen las puertas abiertas. Es cuestión de ponerse en contacto con nosotros. Y con mucho gusto les damos la información. O si están aquí en el área, había gente de Tijuana, también pueden contactarnos para una clase. ¡Wow! ¡Me gusta! ¡Ah! Realmente no lo tengo que hacer mucho, pero sí lo voy a hacer para que vean. Lo prometido es de otra. Como dicen. Pero como pueden ver, es un corte, no sé, a mí me da mucho gusto cuando lo hago porque ¿Quieren ver el cepillo que utilizaste? Sí, también en el video pasado Nos preguntaron Igual, japonés Tipo Demen Como había dicho nuestra amiga Pero Una versión Más moderna No la va a querer Ok Ahora la idea es ¿Cómo está el correo? Creo que la patilla está como más Picuda, ¿no? Sí, queda muy abierto Por detrás del oído Pero sí queda en pico la patilla Eso significa que sí voy a tener que hacer El flequillo más definido No quería, pero Lo prometí Para hacer los 5 puntos Asegurando que el secado El cabello está En caída natural Por eso el secado es muy importante De no darle una Partida definida Para que se pueda acomodar A lo natural Y de ahí poder Seguir el corte Y ya en seco ¿No? La verdad es Vamos a Utilizar el peine Si gustan O los dedos No importa Y cortar un flequillo Que más o menos Le dé la altura De la ceja Y Como es mona No corremos tanto riesgo De que Le vamos a cortar La ceja O las pestañas Pero Sí, mucho cuidado Con las personas De carne y hueso ¿Sí? Muy bien Primero es nomás Empezar el El corte Para como que Da una idea Y ya Después puedes Continuar Puedes Seguirle Casi nunca Nunca me queda Perfecto Hacia la primera No estoy diciendo Que está perfecto Pero Pero sí La idea es que Como que Siga el hueso Lo que es el hueso este Hacia el pómulo Y luego ya Se convierte En lo que es la patilla Y luego es la suya Están llevando Mis mensajes No voy a venir Para acá Perdón De hecho Sí Se me hace Que se ve Súper bien Pero Ok Vamos Comenzando El primer punto Que va a ser La patilla Se oyen las tripas De Adrián Ya tiene hambre Está bien calladito Todo aquí En el estudio Se puede escuchar Un ratoncito Pero realmente Lo que fue Fueron las Tripas de Adrián Que ya se están Muriendo Que de hecho Sí El mismo Ah después No hoy No después De esto Ah Ok Igual Voy a volverles A mostrar Lo que es La imagen Para que vean Lo que Lo que Estoy intentando Hacer Y fíjate Lo que muestra La foto Lo que es El contraste Tenemos comentarios De gente Que dice Que este corte Muy moderno Que se asemeja A lo que está De moda ahorita Lo que es la cultura Del K-pop O del anime Y puede decir Mad Hair Nos comenta aquí Un corte Que es muy Vendible En el salón Y que las clientas Mayores Lo piden Mucho Y volvemos A lo mismo Ya es En base Al toque Que tú le quieras Dar Está la base Del corte Lo que es Una graduación Con una forma Geométrica Cuadrada Que se puede Que se puede Ajustar A un corte Muy moderno O un corte Clásico Es igual Que el cepillo El cepillo Realmente No es Un cepillo Nuevo O sea No es Bueno Si es Un cepillo Más Más recién Pero La idea Es De un cepillo La función Es la misma Tradicional Ajá De la época De estos cortes Que fueron En los años 60 Que siguen siendo Muy buenos Así que Otras compañías Decidieron Hacer una versión Más Moderna Pero La base Es la misma La base Es El clásico Tradicional Denman Ok Ahora La idea Es Por arriba De la abeja Y luego Llegar Hacia La esquina Esta Del Contorno Ok Utilizando El peine Como para Ayudarme Yo siempre Me pongo A pensar En la La serie Esa De Star Trek ¿Cómo se Se llamaban Acá en México? Star Trek Creo que Tiene el mismo Nome Star Trek El Spock ¿No? Sería el corte Así bien Definido Como de Basímica Guadalupe Nos Nos dice Muchas gracias Por el comentario Guadalupe Dice Que le encanta Como Como trabajamos Muchas gracias Guadalupe También nos pregunta Que si Donde conseguimos Los mariquís Guadalupe Le comento Que los mariquís Los conseguimos A través De Pivot Point Ya Puede patrocinar Ya sé Pivot Point Y este O Viaja a las estrellas Se llamaba Comenta aquí Este Regimen Star Trek Viaja a las estrellas Sí Y bueno Los mariquís Esto los consigue Los pueden conseguir A través de Pivot Point Es una Una compañía Internacional Estoy seguro Que En su país Donde Donde estén mirando Si van A la página De Pivot Point Van a encontrar Una tienda virtual Ok Muy bello Gracias Gracias Eres mi fan Número uno Siempre Siempre El maestro Y ahora voy a continuar Esta es la esquina O sea Punto uno Y este va a ser El punto dos Pero va a quedar Un poquito más alto Para que quede El quinto punto O sea Son Uno Dos Y lo mismo En el otro lado Uno Dos Y al final Va a quedar El punto En el medio Que va a ser Un piquito Y es este Punto número cinco Marisol nos manda Saludar Desde Chile Sí Marisol Fernández Surelli Vásquez Dice que es muy divino El corte Nos preguntan Que si esta clase Queda grabada Sí Este Si llegaron tarde Si se perdieron El inicio De De la clase El video Va a estar Grabado O no Grabado En lo que es Este Nuestro Muro En Nuestra página De Facebook Que nos encuentran Como X Atelier Sociedad Creativa Yo pienso Y no es por Echarnos flores Adrián Pero muy pocas Personas Se atreverían A demostrar Este corte En vivo En una clase Porque Una No la conocen Es técnica Es graduación Pero el corte En realidad O sea Es como Te dedicas A algo Cuando dices Me voy a dedicar A esto De la peluquería Te entras al mundo Pero como que Te obsesionas Y sabes todo La historia De Las épocas De Quienes eran Los pioneros Es como un músico Es como un músico Que está pegando En el momento Un buen músico Siempre va a tener Como inspiración De unos músicos De antes De la época De sus papás O algo así Igual Igual Es como un homenaje A esos grandes Que estuvieron Antes De nosotros Que Mostraron Lo que se podría Hacer con el corte Y ahora Es el resultado De que nosotros Cortamos La manera En la manera Que cortamos Gracias a ellos Aquí ya te dijeron Juan Carlos No es Este Es Emanuel Adrián Y Emanuel Me dijeron Juan Carlos Sí Como de novela Sí Pero Rey dice Que Que ahora ya Es este Que nos convertimos En Entonces Mentores Es un placer Rey Gracias Muchas Muchas gracias Es un honor Ok ¿De dónde eres Rey Jiménez? Oye Cada vez que le digo Rey Me siento como Como Donetga Donetga ¿Qué pasó Rey? Yo pienso que dice Rey por no decir Wey Porque aquí todos Decimos ¿Qué anda wey? Decimos ¿Qué anda Rey? ¿Le pusiste algún Producto a la hora De secarlo? No Nada Todavía no Entonces el cepillo Es mágico Bueno El corte Tiene mucho que ver Yo pienso que Un buen corte No requiere De tanto Maquillaje Ya 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 Ok Ahora lo más difícil Es Hacer lo mismo Pero en el otro lado Generar balance Es un poco más complicado Cuando no hay un espejo De por medio Pero uno que es profesional No sabe ¿Qué será? Rey Conocido como Reinaldo Es del Estado de México Wow Y hace falta Hubieron varios Hubieron varios Del Estado de México Un saludo Y hace falta una visita También Sí No hace falta ir a visitar El nuevo aeropuerto ¿Santa Lucía? ¿Es ese? Creo que sí ¿El de Ángeles? Ah Sí creo que está en Santa Lucía Creo No están muy No están muy Garcados Los vuelos Ok Vamos a ver Creo que vean Más o menos Por dónde voy Creo que haya Un poco de simetría Pero igual Si es asimétrico Si va a haber Suave Y ese es otro corte Que es el Deret Que es el Como el gorrito De los franceses Es un corte Con la idea De De ese tipo De gorro Parisino Ya nos advirtieron Aquí Que no Que no Vayamos a ese Aeropuerto Que está Muy Decadente Puede ser Puede ser Sacándolo Tintan Como que es Lo máximo Ya le pregunta ¿Qué es lo que Ves? Para hacerlo Que quede Simétrico Esa es Una pregunta Que realmente No sé No sé Como Yo me siento Que no Hay personas Que no distinguen Ciertos colores ¿No? ¿Cómo se le dice? Tactónicos Ajá Igual Yo también A veces me confundo Entre el azul Oscuro Marino Al negro Me cuesta ¿No? Pero Me cuesta Mucho Trabajo Cuando es Lo que es El balance La simetría Es algo Que tienes Que comparar Constantemente En el espejo Igual Los ojos Como por ejemplo Aquí es una mona Pero en la vida Real Nadie No está Perfectamente Simétrico Así que Si te estás Basando en ciertas Cosas Como las orejas O los pómulos No creo Que la persona Esté balanceada Naturalmente Y es normal Es algo Es algo Como que haya Armonía Es algo Que me cuesta Decir Que haya Armonía Y que se vea Visualmente Balanceado Pero técnicamente No Es Imposible Me acuerdo Tengo Unos amigos Argentinos Uno en particular Daniel Y yo estaba Hablando Algo Que es algo Que se dice Mucho aquí Es como una Manera de hablar Pero no No adecuada Y me empieza A decir Asha Como una Asha 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 Oh perdón Asha 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 Si Es que Es uno Que no No sale Del rancho Gracias por su Atención A los que Nos están Mirando Yo sé Yo sé Que es Semana Santa A lo mejor Están planeando Subir Arredo Acá No sé Qué Pero Nosotros Este También Nos dedicamos A A esto Y queremos Hacer Una clase O queríamos Hacer una clase El día de hoy Para que no pasara Mucho tiempo Sin haber Hecho Una Y Les agradecemos Su atención Ahí va Ahí va Muy bien Sí Lo voy a Peinar Aquí Hacia abajo Un poquito No va a haber sangre Así que Con un poquito Más de confianza Y La Igual Si no la quieres Tan definida la línea Puedes usar Las puntas De las tijeras Puedes usar Una navaja El corte Es Se presta Para Para diferentes Este Acabados Igual No se le tiene que hacer Lo que le estoy haciendo O sea Se puede Omitir Ese paso Qué bonita grabación Qué bonita grabación Punto uno Punto dos No se le tiene que hacer Menos Gracias Jorge Perdón Pensé que estaba No Puedo dar los dos días Para Abrir Y subir Pero no Está cerrado ¿El carro? Sí Oh Ahorita Ok Gracias Jorge Perdón Guadalupe dice Los cortes de cabello Son Con un método O técnica Pero los remolinos De cabello Y el cabello Muy grueso De la gente De donde ella vive Dice De la gente De mi rancho Dice que ese corte Le cuesta Le cuesta Un montón de tiempo Y esfuerzo Sí Esto no es un corte Comercial No y aparte Haciendo énfasis En lo que habías comentado Muy al principio Que si Una persona Tiene Una cabellera Muy abundante Y cabello muy grueso Una técnica De graduación Que es como Lo que acabas de hacer No es recomendable Porque En vez de hacerles Un bien De favorecerles Pues va a ser Todo lo contrario ¿No? Perdón Se me estoy tardando mucho Pero estoy Trabando en esto Pues más o menos Porque ya está Edgar Trenciazes Que vio Dice Nos vemos En la próxima transmisión Seguimos a todos Y es de noche Y es la Es la señal De que De que sí Ya Paralel Sí Ok Ahora Le cueste La persistente Ok Ahora vamos a buscar Lo que es el centro De la nuca Y Vamos a ver Paralel Paralel Ok Y la idea Es crear Lo que es un arco Del centro Hacia la esquina Y del centro Hacia la esquina ¿Vas a empezar Del lado izquierdo O del lado derecho? Del lado derecho Se lo puede bloquear tantito Un poquito más Pero no voy a poder Mirar yo Ok No estoy Igual aquí no lo seque Muy bien Pero ya No hay tiempo Para eso Necesito un lienzo limpio Nos preguntan Dijiste que el corte Se llama Five points Sí Cinco puntos En el idioma Anglosajón Perdón Hace mucho calor Gracias Jorge De nada Ahí te la dejo junto Tus llaves Muchas gracias Buenas noches Hasta luego Que descanses Que buena gente Fíjense Lo hubo salido a cámara Para que lo conocieran Sí Se parece Mucho al Paco Palencia El gatillero Igual No queda perfecto Siempre a la primera Y la idea es de Nomás como Comenzarlo Y ya después Irlo perfeccionando Poco a poco Y luego puliendo Yes Claro que Yes 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 Bueno espero que les Esté gustando Imagino que hay personas Como que Yo jamás Sabía eso Yo Muy pocas Las veces Que lo he hecho A clientes Pero cuando me ha llegado Una clienta Que me dice No quiero así Me gusta mucho Lo que es El El estilo ese De los sesentas O Lo que es Bauhaus El diseño Minimalista Ya Como que Ok Ya sé lo que estás diciendo No se diga más No se diga más Que Estabas viendo la serie De Selena O que Fíjate que no Pero Me acuerdo Lo voy a voltear Para poder ver Un poco yo Un poco yo Un poco yo Y esto no se va a quedar así Quiero que sepan No se va a quedar así Esto no se queda así Jamás Ahora Igual Pero De acá Me muevo un poquito Sí Ahí está bien Rey dice que Hoy se le despejaron Muchas dudas Que bueno Y nos agradece Que bueno mi Rey De verdad Sí Muchas Muchas gracias Por tu comentario Gracias por tu atención Y Si es un honor Poder Este Ayudarles Aunque sea un poco Pero El simple hecho De que Algunas de sus dudas Se despejen O Que Lo que hacemos Les ayuda a entender Un poco más Lo que es el porqué De lo que hacen En su día a día Creo que Ya nos damos por Bien servidos Exacto Por eso Por eso es Lo que lo Lo hacemos ¿No? Pero Va a llegar el momento Donde No sé Diez Quince años Le digan Y yo los conozco Ustedes Ustedes me ayudaron Mucho en mi carrera Yo no sabía nada Pero gracias a ustedes Ahora soy un rockstar En la peluquería Pues ya Ya nos comenta Que ya está Ansiosa Por hacer un corte Así Creo que Comenta que dice Que va a utilizar A su mamá Como víctima El corte Este Sí Ya Déjanos Déjanos saber Cómo Cómo se quedó Pues fíjate Que Fíjate Que a tu mamá Ella Ella se va a acordar Me imagino Depende de la edad De tu mamá Se va a acordar De esta época De De los sesentras Onde Las mujeres Lucian Unos Minifaldas Era la era De la minifalda Que en su tiempo Era Algo Revolucionario También Y estos cortes Ahí estaban Presentes No es nomás Entrarle a la peluquería Y La Era lo que Hago Era Un Fade No Hay que saber Todo Hay que saber La historia Hay que saber Los cortes Que Igual Los Los pioneros O sea Es Es Todo Un mundo Espérame Espérame Déjame Porque aquí Ya nos metieron Presión Estrellita Román Apúrale No No Dice Salúdame Te mandamos un saludo Estrellita Román Dice que tiene muchas preguntas Adelante Estrellita Haznos llegar Tus preguntas Y con mucho gusto Te respondemos También déjanos saber De donde Nos estás mirando Desde el universo Te mandamos Te mandamos Un fuerte abrazo A todos Estrellitas Ok Quedo medio Chueco No sé si es la Bebida El Negante O El simple hecho De que no tengo Un espejito Ok Si lo comparamos De uno a otro No tienen que ser Hermanas gemelas Pueden ser Primas Hermanas O no Más hermanas Pero no tienen que ser Gemelas Ok Ya Más o menos Estando Igual No tiene que quedar Si le puedo meter Más Más tiempo Pero Quiero Exagerar un poco La grabación Pero Se les alcanza A apreciar Imagino que O sea Eso no pasó Así nomás Porque si No fue como Un accidente Y así Así resultó O sea Se fue la idea Y Lo logramos Juntos Pero ahora Lo que voy a hacer Es comenzar Desde abajo Como todo En la vida Comenzamos Desde abajo Y voy a Hacer como Un tipo de Cross check Pero a la misma vez Afinar El cuerpo Estrellita Del universo Dice que nos Mira desde Querétaro Querétaro Ok Ahora Tomo la sección Igual Por el centro Le voy a reducir Un poquito Y es nomás Como un repaso En caso De que tenga Volumen De más O Nomás Para hacer Darle unos apretones A la nuca Para que se vea Más definida Que quede más Entallado Así es Igual Le voy a pasar Nada más Por el centro Para que de ahí Como que se vaya Distribuyendo Hacia los laterales Y que quede bien Pero bien Definido Esa Esa grabación Y es muy poco Lo que se está Removiendo Pero va a ser Una diferencia ¿No? Y Estelita Pregunta ¿Cuál es más difícil? ¿Un pelo rebelde O un cabello chino? Pues Pelo rebelde Yo creo Depende Creo que depende La técnica Y que tanto control Tengas Sobre la forma Que estés Creando O que tan largo Lo vas a dejar Al final Porque entre más largo Más menos rebelde Pero ya Cabellos Cortos Si sabes Que el cabello Es chino Obviamente Vas a trabajar Una técnica Que se adapte Al cabello chino Pero el cabello rebelde Creo que tienes que Trabajarlo más Poco a poco Porque no sabes Exactamente Cómo puede llegar A reaccionar Por lo mismo Está en el nombre Rebelde ¿O tú qué piensas Estrellita Para ti Que es más difícil ¿Un cabello chino O un cabello rebelde? El rebelde Pregunta número 2 Estrellita Mira Hacer una pregunta Que ya Ya nos habían Comentado En esta transmisión Pero pues Estrellita Llegaste tarde ¿Cuánto tiempo Es para un corte De cabello? El tiempo Que sea necesario Estrellita Si tú te quieres Tardar dos horas Y el corte Te va a quedar De lujo Delicatece Tardate dos horas Pero Cobra Cobra Las dos horas Mira, mira Qué belleza Ok Nada más voy a dar Un repaso aquí Para reducir un poco Y Y tallarle Las esquinitas Mis manos Llenas de cemento No, de nada Estrellita Gracias a ti Por estar al pendiente De esta transmisión Y por hacernos llegar Tus preguntas Es un placer Contestar Sus dudas Y comentarios Es la hora De las complacencias Así es Así es Que es también Uno de los propósitos Por los cuales Nos gusta hacer Transmisiones en vivo Desfrutamos mucho La interacción Con la gente Y Y Se nos hace También muy interesante El hecho De que nosotros Estemos Aquí en Tijuana Y que Hay gente De Argentina De Chile De Perú Del Estado De México De Querétaro Mirando lo que estamos Haciendo Se me hayan conectado Desde Bulgaria ¿No? Una vez Suecia Suiza Cada cuanto Transmitimos Ahorita Hemos sido Un poco Irregulares Estamos Transmitiendo Prácticamente Todos los días Jueves Al mediodía Pero Si Si nos Si pasas a darnos Like Ahí en nuestra página De Facebook De X Atelier Sea Creativa Ahí publicamos Con anticipación Los días Que vamos a tener Transmisiones En vivo Ok Email 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 Es que no me gustó Mucho Esta partida Pero si les está gustando Es lo que yo quiero saber Porque si no Ya le paro No Si Aquí Mira Aquí ya empezaron A llover A llover Los Corazoncitos Nomás dijiste Ok Le sigo Le sigo Como dice Juan Lo decía Juan No me provoque Cuanto Llevamos Llevamos Más de una hora Llevamos Dos horas y media Bueno No comenzamos A las próximas Llegue tarde Pero Estaba programado A las seis y media Y empezamos Como a las Seis cuarenta y cinco Nosotros Estaba antes de las Seis cuarenta y cinco Mucho tráfico Y aparece Y a todo esto Es extra No es No le va a cambiar El corte La técnica Es la misma Ya es nomás Que tanto detalle Le quiere uno meter Cuanto Cuanta crema Le quieren poner A sus tacos O cuanta chimichurri Le quieren poner A su asado Este Muy medio Vamos a La luz Chequea Más a la parte De enfrente Porque Ese nunca Realmente Nunca se tocó Todo se fue Hacia los laterales Así que realmente En el mero centro Va a haber Si entiendes ¿No Adrián? Yo sé que Te entiendes Yo Si entiendo Si todo se trajo A un lado Y luego todo Se trajo Al otro lado ¿Qué es lo que va a pasar? Y es lo que Le voy a Le voy a Tratar de encontrar La cuspida De la graduación Y ahí es donde Va a entrar Un poquito De Técnica De Punteo Para que no Crezca Con tanto Peso Porque ese Pico Esa esquina Es mucho Peso En un área Muy concentrada Igual y no Porque tenía un corte Anteriormente Pero Igual hice Ahí está Igual si lo dejo No pasa nada Pero El cabello Como en Dos o tres semanas Al crecer Esa Esquina Se va a notar Más y más Y es mejor Cortarla de una vez Para que dure Un poquito más El corte Igual Si estás cobrando Buen dinero Hay que fijarnos En todos Los detallitos Y en la misma vez Puedes aprovechar Para como que Quitarle un poco De De Volumen Ok Acá ya Se cayó El 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 famoso Acá está Gracias Mira Five Points Super clásico Que chile Tipo Sesentas La época De los Beatles La época De Los trajes Más Entubaditos Como te gustan Fue una época Muy bonita En lo que es La moda La música Justo antes De la era Del disco Ya todo cambió Podrías darle un giro De 360 grados Un giro Igual se puede Aquí me faltó Pero ya Estuvo De hecho De hecho Se puede Hacer el acabado Como uno gusta No tiene que estar Así bien Perfecto No No está Perfecto Pero La idea Es que Es perfecto Este Punto Uno Dos Tres Cuatro Si Pues más bien Es Uno Dos Tres Cuatro Y El quinto Punto Es el Del centro De atrás Jocelyn Dice Cuanta Perfección Jocelyn Nuestra amiga Gracias Jocelyn Bueno Ese es Como En su momento Así se Se usaba ¿No? Pero También O sea Si gustas No lo tienes Que utilizar Así Lo puedes Usar Un poco Más Como Como La Ya Fallecida Bimba Bosé La sobrina De Miguel Bosé Lo tenía así Bien bonito Para El video Que hizo ¿Sabes qué es? Cantaba La de Como un lobo Creo Con Miguel Bosé Su sobrina Y ahí Utilizaba un cortecito Más Más Tipo Firepoint Pero no tan Definido Más Horrible Hay que Entrarse Poder Lo que hace La relación Pati Khan Dice Excelente trabajo Me gustaría Un curso Con ustedes Pues Pati Es más que Bienvenida Nosotros nos encontramos En la ciudad De Tijuana Ya sea que tú Vengas a visitarnos Aquí O Nosotros vamos A donde tú estés Puedes Mandarnos un mensaje Directo A través de Facebook Y con mucho gusto Nos podemos poner De acuerdo Te damos toda la información Ya sea para nosotros Ir A donde tú estás O como te comento Tiene las puertas Abiertas De nuestro estudio Para venir a tomar Un taller Un curso Con nosotros ¿Esto? Qué bello Ok Puro fuego Eso es todo por hoy Gracias Y gracias a ustedes Por su atención Nos vemos La próxima No sé cuándo es A lo mejor En un par de semanas Yo diría que El Adrián Es el que sigue Y A finales de mayo Que es el mes próximo Vamos a ofrecer Al público Este Una demostración Aquí mismo En el estudio De corte Adrián y yo Y vamos a presentar Cada uno Una modelo Una demostración De corte en vivo Y es completamente Abierto A todos ustedes Los que quisieran asistir Es el último Fin de semana De mayo Sí Vamos a estar publicando Los detalles Del evento Que queremos organizar Aquí en nuestro estudio Vamos a estar También Publicando Lo que son Las fechas exactas Y Si viven en México O si están cerca De la ciudad de Tijuana Creo que sería Una excusa Muy buena Para que Vengan a visitarnos Cortar este cabello Cortar este cabello Escuchar buena música Buena comida Y unas muy buenas bebidas ¿No? También Algo bien Como dirían Por ahí en el norte Bueno amigos Ha sido Un honor Y un placer Nos estamos viendo Dentro de muy poco Ahí tienen Nuestras redes sociales Pueden dejarnos Sus comentarios Adios Y nos vemos Hasta pronto Gracias Gracias